Hola amigos de youtube como andan? Soy Andrekov y es para mi un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal Bien amigos como pueden ver en pantalla, hoy vamos a ir con jaguares Pero como pueden ver en pantalla, esto no es de la lista gente, esto es gracias a mi amigo Etzai Romero Con su apoyo al canal realmente agradezco muchísimo a todas las personas que apoyan, que dan una mano Y todo viene bien gente, no hay un número que digan bueno esto y esto, no no, todo es bienvenido Y siempre me gusta contactarme personalmente en agradecer primero que nada, como siempre digo no, agradecer nunca cuesta nada Y luego esto no, preguntar que te gustaría que traiga al canal y bueno estuve hablando con él y él me recomendó que escuche Alguna del equilibrio, alguna de caifanes o de jaguares no, eso me lo dejó a decisión mía no Pero dentro de sus sugerencias me había recomendado que escuche algo de cuando la sangre galopa Que ese disco directamente no escuchamos nada salvo una canción La canción es La vida no es igual que la pueden ver más arriba Temazo, temazo como siempre jaguares, banda que nunca falla gente La verdad amigos, contento de que llegue jaguares, hace un montón que nos traíamos Que de hecho les debo y ya va a llegar pronto La doble reacción de Parpadea y Derrítete junto a la siguiente canción de la lista para jaguares O sea, vamos a hacer un video largo pero de jaguares papá Como tiene que ser, que jaguares hace mucho directamente le debo un viernes de locura Que estoy seguro que llegará prontito y creo que todos saben a qué disco quiero conocer ¿no? Así que nada gente, ante todo decirles muchas gracias amigos por el apoyo Gracias a todos los que han apoyado siempre y que siguen apoyando Todos bienvenidos gente, sépanlo en serio que todos bienvenidos Acá no hay un número alto ni nada, todo, todo, todo es bienvenido al canal Y como pueden ver, todo es destinado para el canal Micrófono nuevo, el fondo de atrás, contactar un diseñador gráfico para esto que pueden ver en pantalla Solamente eso gente, todo, todo para el canal Así que nada gente, sin más vueltas, voy a ir con su sugerencia Que me dijo que conozca de ese disco Viejo el mundo y sufrido Supongo que acá debe ser lo mismo como Parpadea y Derrítete ¿no? Que se deben escuchar los dos juntos, así que genial gente Y sobre todo cuando la sangre garopa, un disco que no escuché Nunca no sé qué me espera, salvo la canción que les mencioné Y tengo mucha curiosidad realmente, así que Sin más vueltas amigos, vamos directo al video Perfecto gente, lo frenamos, maximizamos la pantalla Vamos con un cambio de escena Y veamos amigos y amigas que nos espera con Viejo el mundo Y sufrido a la vez, a ver qué tal Tengo mucha curiosidad por este disco, a ver qué onda ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Así que, conocerá! Hoy seré mismo y proteger mi soledad Y defender mi independencia en mi pasión ¡Jujú! Uy, alta viola como siempre He cometido un delito cerebral El descubrir que ya me puedo desdoblar Oh, que buen ritmo Que buen tema Una oscuridad sobre todo No, esa bajada es genial Uy, esta parte también me encanta Ya queriendo explotar todo No, 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 no Es el saludo El saludo Dejar la ruta Es el saludo El saludo He cometido un pecado universal el sueño mismo y proteger mi soledad ¡Uf, el Bach, man! ¡Uf, toda la mística! 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 no, no, esta parte es buenísima la sincronización con el bajo es genial y si mi bajo es tan hermosa y es tan cruel no la enfoques, es más astuta que tu ser dime de un amor que no has sufrido y que mazo, boludo dime de un amor que no has sufrido dime de un amor que no has sufrido dime de un amor que no has sufrido que temazo, boludo que temazo increíble que temazo increíble los dos, los dos uno mejor que el otro, boludo voy a calmar, voy a calmar y se nota que es ideal como para un final un final quizás de concierto y demás pero ambas sonaban muy bien, boludo se puede apreciar y se puede ver en esa ejecución de guitarra Jaguar es ya en esta tercera etapa si no me equivoco Jaguar es directamente ya toda una esencia mística pero muy, muy avanzada lo que vemos con Caifanes pienso que con Caifanes ya vemos esa oscuridad y ese misticismo pero creo que con Jaguar es lo que acá vemos como un Saúl más definitivo ya su voz, su manera de como haciendo una bestia directamente y eso es lo que a mí me encanta por eso también tengo como ese fanatismo enorme y admiración gigante a Saúl Hernández porque es como, no sé cómo hace para tener todas esas sensaciones que me genera al escuchar su voz, a su manera de cantar su manera de hacer que la voz sea una atmósfera directamente si se ponen a pensar el nivel sonoro de Jaguar es y el poder vocal de Jaúl Hernández que de hecho ya venía mal con la voz pero yo lo escucho acá y lo escucho recontra bien loco ya debe ser una de esas épocas que ha tenido que pasar por las cirugías por todas las operaciones que es lamentable realmente es lamentable que un artista tan gigante como él tenga que pasar por eso ya lo vimos en las insolitas imágenes de Aurora ya lo vimos con Caifanes que tiene esa tremenda voz increíble realmente es una pena gigante que artistas gigantes como él tengan que pasar por esto porque dan ese toque único de la música acá no solamente estás escuchando Jaguar es y nada más loco acá estás teniendo millones de sensaciones juntas sentir como que te abraza la oscuridad sentís como esas tinieblas siento que además de la tremenda composición lírica que tiene Jaguar es bueno ya Saúl Hernández me parece un compositor de la puta madre siento que Jaguar es también te genera eso por eso también les digo Jaguar, Skyfanes o cualquier banda de México que te genere esa oscuridad ese misticismo sobre todo son bandas que directamente tal vez es sensación mía aunque creo que a muchos les debe pasar pero son bandas que decís esto es para escuchar en la noche siento que no es lo mismo escuchar esta canción de día que esta canción de noche es como que la noche misma hace la magia el ambiente nocturno es lo que hace muy combinado este tipo de canciones y con Jaguar es es esto boludo con Jaguar es es magia es magia inexplicable que simplemente ponete esto cerra los ojos disfruta y volá volá quiero escucharlo de nuevo boludo porque dos temas me parecieron increíble boludo hasta siento que me quedo corto me quedo corto y creo que con Jaguar voy a meter videos largos si no les molesta porque está para hacerle doble reacción a Jaguar es cada tanto es como que me quedo con más ganas loco siento que acá podemos ver a un Saúl más definitivo más filosófico en su esencia pero es que este hombre es de otra era por eso también le tengo muchísima admiración así que nada más que decir amigos disfruté muchísimo esta reacción es que son dos temazos boludo bueno me voy a calmar gente cierro esta grabación y me la escucho de nuevo porque fueron dos temazos de la concha de la lora así que nada más que decir amigos espero que lo hayan disfrutado conmigo gracias a todos por la buena onda de siempre gracias amigo querido por el apoyo y gracias a todos a los que siempre me apoyan directamente económicamente o no obviamente pero siempre todo apoyo es bienvenido y por supuesto como siempre les digo agradecer no cuesta nada gente mando un fuerte abrazo espero que hayan disfrutado el vídeo conmigo yo la pasé bomba me quedé con más ganas así que les aseguro que se vendrán más Jaguar es loco pueden suscribirse darle like si les gustó y nos vemos amigos en la próxima reacción chao chao chao